Bueno, me voy con Pablo Canabelle, un aplauso grande al subsecretario de Cultura de la Municipalidad. ¿Cómo andas Pablo? Hola, gracias, muy bien. ¿Entregaste la presidencia a la SADE o estás así interino? No, no, hasta el año que viene continuamos en la presidencia de la SADE. Y además, acabo de sumar un desafío más. El 26 de septiembre asumí como vocal titular en la Comisión Nacional de la SADE, Buenos Aires. Ah, bueno, muy bien. Así que... O sea que tenemos una silla nacional. Pesamos fuerte. Estamos empezando a pesar en la órbita nacional de la SADE, Entre Ríos. Sí, está buena la vinculación y empezar a tener injerencia en las decisiones que se toman en Buenos Aires. Que empezó a ser una comisión directiva un poco más federal. Hay gente de Córdoba, hay gente de Misiones, hay gente de Entre Ríos. Está bueno. Hay que ver si escuchan después qué es lo que queremos acá y deciden en torno a eso. No puede atacar. En eso estamos empezando a pelear y a hacernos escuchar. Es el primer paso. Exacto. Es el primer paso. Tal cual. Bueno. Ah, ¿tuvo muy errada la historia que conté de la Feria del Libro o viene por ese camino? No, viene por ahí, a ver. ¿Por qué no pusiste esta feria es nuestra? ¿Por qué la Feria del Libro 2016? Porque si bien es la cuarta que organiza la Municipalidad de Paraná. Ahí está. En forma continuada. Sí. Sí. Hubo tres experiencias inmediatas anteriores que organizó, como bien contaste vos, la Sociedad Argentina de Escritores en conjunto con el Círculo Médico de la Ciudad de Paraná. Pero también es cierto que hubo otras experiencias en forma discontinuada organizadas por la Municipalidad en otras gestiones. Ah, mirá, esa no la tenía. ¿En qué estamos fueron? Mirá, no tengo bien presente. Yo sé que en la época de don Humberto, cuando Carlos Álvarez era director de Cultura, también hubo una experiencia. Pero que lamentablemente no pudieron ser hechas en forma continua y no pudieron lograr ser una política de Estado. Una política cultural permanente. Entonces, para no herir ningún tipo de susceptibilidades y reconocer desde la gestión a todos esos esfuerzos desde la parte privada, desde la parte estatal, que hicieron que hoy podamos tener una política de Estado con respecto a la Feria del Libro, es que decidimos no ponerle números, sino Feria del Libro 2016. Claro está que las imágenes de soporte que estamos mostrando fue de la edición anterior, porque la actual acaba de comenzar. Esta fue en la Plaza Primero de Mayo y hoy empieza en la Sala de Mayo, que es justamente la costanera baja de la ciudad de Paraná. Bueno, muy apropiado la elección, porque justamente para un día tan particular como hoy, íbamos a necesitar tener este cobijo, ¿no? Sí, te quiero aclarar que la elección de la Plaza de Mayo no fue una mala elección en su momento. En absoluto. Cuando hubo que instalar la Feria del Libro en la ciudadanía, fue una buena elección. El tema es que el hecho de hacerla en la Plaza de Mayo implica una serie de gastos que hoy la municipalidad también tampoco está en condiciones, por un lado, de sostenerlos, y por otro lado, la gestión anterior no tenía el Salón Multieventos de la Sala Mayo, que nosotros hoy sí lo disponemos. Correcto. Que es amplio, que está resguardecido. Que es amplio, mucho más amplio que los expositores ayer cuando empezaron a organizarse en la Feria, nos contaban, nos decían y reconocían que es mucho más amplio y más cómodo para los expositores y para los que van a ir de visita, porque puede haber público de un lado y del otro del pasillo y a su vez por el medio ir circulando gente sin estorbarse. Es mucho más ancho, vamos a decirlo de esta manera. Exacto. Entonces, y están organizados de tal manera que aquellos que visiten todos los stands, a medida que van, tenían la posibilidad de ver los libros, están todos mirando el río. Expositores, quiénes van a estar, oradores, autores, cómo va a ser el trabajo con las escuelas en el medio de los paros y los feriados, todo esto quiero saber cómo está planificado para este año. Con respecto a las escuelas, tuvimos muchas inquietudes planteadas por, no solamente escuelas de la ciudad de Paraná, sino del departamento Paraná y Diamante, para venir a visitarnos, fueron evacuadas todas las consultas, así que esperamos una gran afluencia de contingentes escolares para estos días. Por eso decidimos hacerlas cinco días también, porque teníamos viernes feriados y lunes feriados, entonces, para poder tener dos días hábiles escolares, lamentablemente no teníamos... Previsto el paro, seguro. Previsto el paro, pero miércoles y jueves la idea era que sean hábiles para los contingentes escolares. Aparte un fin de semana que se mueve mucho Paraná, porque está también la fiesta de disfraces, ¿no es cierto? Sí. Este domingo, que todo se está preparando para tal fin, una feria de esta magnitud también, como es la fiesta de la cultura, como la feria del libro, también es importante, es decir, ¿se espera un marco de afluencia de público sideral, si se quiere aquí? Esperamos, no solamente visita de paranaense, sino de turistas, como decís vos, vienen cerca de 30.000 visitantes por la fiesta de disfraces, se espera eso, lo hemos hablado con Marcelo Quiroga, estuvimos en la feria presentando los otros días la feria del libro, y además tenemos, a continuación de la feria del libro, está la feria de los artesanos y de los microemprendedores. Ah, también están este fin de semana. También van a estar a partir del viernes. Ah, mira. Así que creemos que va a haber una sinergia de público. O sea, que van a estar las carpas, están las carpas desplegadas, ¿sá? Ya están las carpas desplegadas desde la Casa de la Costa hasta la Plaza de la Colectividad. Perfecto, sí. Ahí lo tenemos, ajá, gracias, directora. Pablo, esto estaría terminando el lunes. No, termina el domingo 9. El domingo. Calculan que la mayor afluencia de gente va a ser el domingo, ¿no? El fin de semana, viernes, sábado y domingo, teniendo en cuenta que el viernes es feriado en Paraná, nosotros creemos que viernes, sábado y domingo vamos a tener una buena afluencia de público. Sobre todo, sábado y domingo. Pero el viernes, con el tema del feriado, creemos que también vamos a tener un video público importante. Autores, van a haber presentaciones, van a haber charlas, ¿qué va a haber allí? Esta edición se la dedicamos a Juan L. Ortiz, con lo cual hoy a las 18 horas en la Casa de la Costa vamos a tener una mesa de debate con dos escritores entrerrianos que conoces muy bien, Eice Osman de Boreguay y Miguel Ángel Federic de Villaguay, que fueron, además de ser escritores, fueron amigos personales de Juan L. Tengo, lo tengo. Algunos de los dos lo tengo por ahí, sí. Además de ser buenos escritores de la provincia, representativos, fueron amigos personales de Juan L. Y va a estar en la mesa también Griselda Passadore, que además de ser escritora, es licenciada en Letras y su tesis la realizó sobre la obra de Juan L., así que más que capacitada para hablar sobre la obra literaria de Juan L. Ortiz. Bueno, mirá cómo te están alcahueteando acá. Una imagen te derrumba tres palabras. No me están armando todavía la carpa de los microemprendedores y lo estamos viendo en vivo, ¿viste? No, están las estructuras. No, yo no veo nada. Arranca el video. No, a ver. Ahí te viene de las estructuras. No, quería pelear, ¿viste? No, no, no. Te muestran la Casa de la Costa un poquito más para acá, la de la Casa de la Costa ya está armada. Sí, seguro, ¿no? Porque lo que pasa es que ahora nos tapa también lo que es la Sala Mayo. Vamos a pedirle a Pablo que nos reitere esta mesa donde se va a estar abordando. A las 18 horas, en la Casa de la Costa, que la Casa de la Costa es enfrente de la Sala Mayo, donde la referencia más inmediata es donde estaba el boliche Cuba. Claro. Ahí... Sí. No, nadie lo conoce. Sí. Un santuario, el hecho del otro. Bueno, perfecto. Nunca nada de cultura. Ya te dicen dónde está el boliche y te acordás rápido. Bueno, adelante. Bueno, en ese lugar de peregrinación vamos a empezar a peregrinar cultura. Hoy a las 18 horas vamos a hacer esa mesa de debate con Miguel Ángel Federic, Eze Osman y Griselda Pasadores. Bueno, muy bien. Abierta a todo público, entrada libre y gratuita, como todas las actividades de la Feria del Libro. Sí, eso quiero destacar. Pero se puede comprar. Si yo quiero comprar uno y lo está en algún libro, puedo comprar. No, sí, por supuesto. La entrada libre y gratitud. Pero la comercialización se permite. Claro está, ¿no? A las 19.30 hoy vamos a estar haciendo la inauguración oficial. A las 20 horas vamos a estar haciendo la premiación de los salones municipales. Mira. Se abrieron ya los salones de literatura, el apartado de poesía, que ya se juró y hoy se entregan los premios. Lo mismo el salón de poema ilustrado y el salón de fotografía. Así que hoy... Perdóname, ¿qué hay? ¿Una especie de concurso? Ya se hizo el premio. Se hizo el premio. Se juró este fin de semana y hoy se entregan los premios. Pregunta desde la ignorancia. ¿No lo sabía que se habían realizado concursos? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Con la presencia del intendente. Muy bien. Hoy a las 19.30 sí, va a estar el intendente y autoridades provinciales. Muy bien. Entonces tenemos poesía, este... Poema ilustrado. Poema ilustrado. Y fotografía. Y fotografía. Muy bien. Y después durante todo el resto de los días va a haber presentaciones de libros. Bueno, la SADE presenta esta antología que te voy a traer para regalar, que es la primera antología que realiza la SADE Entre Ríos. Yo voy a hacer lo siguiente hoy porque lo voy a sortear hoy. Entonces después de los ganadores, automáticamente te paso los datos a vos, quiénes son, y me decís dónde lo tienen que pasar a buscar. Ah, lo pasan a buscar directamente por el stand de la SADE en la Feria del Libro. Listo. Así de cortita. Bárbaro. A los ganadores, después les decimos quiénes son, a ellos, ustedes se van a entrar a través del Face, y automáticamente buscan los dos libros y de paso conocer la Feria del Libro, que va a estar muy linda. Eso va a ser el viernes, se presenta esta antología, que son 50 escritores de la costa del Paraná. Y me quedo con cuatro libros, porque dos voy a entregar acá y dos en la radio. De bronca ya, ¿eh? Cuando uno le da un regalo que no es nuestro, lo hace tan así, tan abiertamente. Sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Después vas a arreglar vos con la comisión directiva. Ningún problema, ¿eh? Reganá a Gordo, no hay problemas, ¿eh? No vale nada escribir, ¿eh? Bueno, perfecto. Bienvenido sea, entonces, a la Feria del Libro. Yo le quería preguntar a Pablo, gracias, permiso. Con respecto a los talleres que se van a brindar, estuve leyendo que Julián Estopelo va a estar ahí brindando una charla, taller también. Mañana va a haber una charla sobre periodismo y literatura, va a estar Julián Estopelo, va a estar Fabián Reato y Jorge Riani. Jorge Riani también, ajá. ¿Y ese taller es abierto también para todo público? Todas las actividades son abiertas a todo público, absolutamente todas. Va a haber talleres sobre literatura infantil social, va a haber talleres sobre música para docentes, y todas las actividades son abiertas a todo público. El sábado va a haber una actividad importante también, una linda presentación de libro, que se va a hacer con un taller vivencial de Griselda Holman, que es un libro, un rescate a mi intuición, se llama, lo editó la Fundación Rendija. Se va a estar haciendo en el bufet de la Sala Mayo. No es una charla, no es una presentación de libro, es un taller vivencial, lo hace una psicóloga que es autora del libro. Así que bueno, creemos que... O sea que está, mirá, qué lindo día para instalarse. Y espero las charlas y veo los libros. Con el tiempo para recorrer y poner... Eso, tranquilo, ¿qué vas a hacer hoy? Te vas, te instalás, a qué hora de la charla... Aparte tenemos bufet, un ratito vas, tomas un café, una torta... Te haces el culturoso. Se puede ir a tomar café también, ¿no? Y cuál fue el último que le diste, el precipito tiró. Pero bueno, claro, Platero y yo, el último que... Eh, claro, y te haces el culturoso, caramba. El domingo va a haber café literario en el bufet de la Sala Mayo. Bueno, ahí también vamos a... Café literario con micrófono abierto, cualquiera. Ah, por eso va a estar. Por eso va a estar. Este micrófono abierto y se tiró que le arranca. Gracias, Pablito, eh. Sí, va a estar el sábado, uno de los invitados importantes, el sábado 8 a las 19 horas, en el Teatro 3 de Febrero, va a estar el doctor Nelson Castro. Ah, mira, se viene el doc. Sí, 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 para hablar sobre cultura del libro. Amigo, lo que va a decir, amigo. Lo que va a decir, es un personaje que además... ¿Qué parece oportunidad, Nelson? Es muy buen escritor y es un psicólogo con mucho conocimiento sobre cultura, así que va a venir a dar una charla para todos, va a recorrer la Feria del Libro, también. Sí, sí. Sí, sí, el delito. Ah, está rico. Amigo, lo que... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Para toda risa, eh. Bueno, bienvenido. Sí, querías, Iván, hacer la última consulta. No, quería preguntarle si para las actividades se requiere previa inscripción o uno con solamente ir al lugar ya se puede sumar a las diferencias. Para todas las actividades con ir y sumarse es suficiente, excepto el micrófono abierto del café literario del domingo que es con previa inscripción. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Que no vas a ir a eso. No, 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 yo sí, pero sí voy a ir. Me encanta la propuesta, me parece súper interesante también para ir con los chicos. Bueno, entonces afamo, no va a agarrar el micrófono abierto, sino al chico, a con Juanca, con el hijo. Sí, con Juanca, con Peletti, con eso. Sí, obviamente. Y el hijo a veces también. Bueno, gracias, eh. Gracias, Pablo. Gracias, un placer. Gracias, Pablo. Gracias.